Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con el entrenamiento. Como se les comentó Nadia, es el seguimiento a esta parte de capítulos sobre selección de cuartos fríos, exclusivamente la parte de válvulas electrónicas y válvulas termostáticas. Entonces, vamos a comenzar. Ok, de la parte de cuartos fríos, como ya lo comentamos, vamos a ver lo que es válvulas termostáticas y válvulas electrónicas. ¿Qué conlleva? De su lado izquierdo, como pueden ver en la slide, tenemos válvulas termostáticas que conlleva la válvula en sí, válvula solenoide y un controlador para cuartos fríos. Un controlador de válvulas solenoide y en la parte de válvulas de expansión electrónica, la válvula en sí, necesitamos un transmisor de presión, también un sensor de temperatura y un controlador para válvulas de expansión electrónica. En este caso, el AKCC55. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Obviamente vamos a ver lo que son, bueno, el porqué de la válvula de expansión termostática primero, la forma en que funciona, cómo está compuesta. Vamos a ver una pequeña tabla de selección, toda esta parte, y luego vamos a brincar con las válvulas electrónicas. También su funcionamiento, sus beneficios, el porqué es bueno migrar, si ya tenemos una válvula de expansión termostática a una válvula electrónica. Y obviamente también la parte del controlador para poder usar esta nueva tecnología de válvulas de expansión electrónicas. Bueno, el primer punto es hablar sobre la válvula de expansión termostática, y para ello también hay que hablar de un sistema de refrigeración, al menos en una parte básica del sistema de refrigeración. Como la mayoría de ustedes ya debe conocer, este sería un sistema de refrigeración simple, donde tenemos un elemento de compresión, o en este caso el compresor, un elemento de evaporación, uno de condensación y un elemento que hace la expansión, en este caso la válvula de expansión termostática. Tenemos el diagrama en la parte interna, correspondiente a cada parte del producto que estamos viendo, y podemos ver del punto C, donde está indicado, del punto C al punto D, que sería el sobrecalentamiento, esto en la salida del evaporador, que ahorita vamos a ver más adelante, que es el, digamos, el punto más importante al cual responde la válvula termostática. La válvula termostática, podríamos decir que está controlada por el sobrecalentamiento que hay en el sistema, en este caso en la salida del evaporador, donde con el bulbo que tiene la válvula termostática, que vamos a ver ahorita su funcionamiento. Bueno, ¿qué es lo que hace la válvula de expansión termostática? Bueno, realiza la caída de presión en el ciclo de refrigeración, promueve lo que sería la expansión del líquido, o sea, ya tú tienes, al momento de salir del condensador y entrar a la válvula de expansión, tú promueves esa expansión donde conviertes el líquido ya en un flujo de líquido y gas. Ya no es 100% líquido, esto para obviamente ayudar al evaporador al momento de entrar a ese refrigerante al evaporador. También hace un pequeño control de caudal al momento de hacer esta expansión, y como les comento, ajusta el flujo que va a entrar al evaporador, y esto en base al sobrecalentamiento que tiene este refrigerante a la salida del evaporador. Como punto importante, bueno, solo se debe expandir líquido, ¿verdad?, en lo que sería la válvula de expansión. También podemos encontrar este término de sobrecalentamiento como superheat, que es como más se le llega a conocer o se le llega a mencionar, y tenemos su definición, que es el calentamiento adicional del vapor saturado, que es el vapor a la salida del evaporador. Ese sobrecalentamiento, ese calentamiento extra que tiene este refrigerante, es el sobrecalentamiento, y en base a él va a haber un juego de fuerzas dentro de la válvula de expansión termosática, donde va a estar haciendo que esta abra o cierre, o cierre, perdón, dependiendo de este sobrecalentamiento. Bueno, ahora pueden ver lo que sería una válvula de expansión termosática, si pudiéramos cortarla exactamente por la mitad, sería la parte interna de esta válvula. Ustedes alcanzan a ver en la parte de en medio, déjenme ver si puedo poner el... Ustedes alcanzan a ver en esta parte interna, donde se ve como un resorte, efectivamente tenemos un resorte en la parte interna, en la parte superior, en el número uno, tenemos la membrana, que va a ser ahorita la parte donde juegan las fuerzas y las presiones, ahorita lo vamos a revisar, la parte del conjunto de los orificios, que son intercambiables, esto obviamente antes de seleccionar para la aplicación que va a hacer, se selecciona el orificio correcto, dependiendo la cantidad de... del tipo de refrigerante, de la aplicación y la cantidad de flujo que va a haber de refrigerante. Tenemos obviamente el cuerpo de la válvula, tenemos lo que sería el husillo para la parte del ajuste del recalentamiento, este se tiene que ajustar dependiendo el sobrecalentamiento que tenemos, de hecho vamos a ver que hay una aplicación de Danfoss que te ayuda a hacer este ajuste, pero este es un ajuste manual que tiene que hacer el instalador, bueno, se recomienda al menos dos veces al año, obviamente esto va a depender de qué tan bien se ajustó al inicio de la instalación o al arranque de la instalación, y dependiendo los cambios en la temperatura de donde esté la aplicación, de la localización donde esté esta aplicación. Entonces esta sería la parte interna de la válvula, obviamente tenemos su tubo capilar y su bulbo del lado izquierdo. En esta parte podemos ver lo que sería el juego de las fuerzas y las presiones que pasa adentro de la válvula de expansión termostática, esto controla la apertura y el cierre de esta válvula. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una presión en el bulbo, ustedes ya vieron ahorita el bulbo, tenemos una presión en este bulbo, ya que este bulbo tiene un refrigerante en la parte interna, está colocado en la salida del evaporador, donde está el sobrecalentamiento, bueno, esa temperatura que se transfiere en ese bulbo genera una presión, y esa presión interactúa directamente sobre el diafragma, sobre la membrana que vimos. Entonces tenemos la presión del bulbo, tenemos la presión o la fuerza del resorte, que ya comentamos que es la parte interna de la válvula, y la presión de evaporación, la presión de igualación de la evaporación, que también entra en la parte del diafragma. Entonces, para que la válvula la tengamos en estado de equilibrio, tendrían que estar igualadas esas presiones. Lo que tendría que ser que la presión del bulbo fuera igual a la presión del resorte, más la presión de evaporación. Si se cumple esta ecuación, o esta igualación de fuerzas, bueno, tenemos la válvula en estado de equilibrio. En cambio, si la presión del bulbo es mayor que la suma de la presión del resorte, más la presión de la evaporación, entonces la válvula comienza a abrir, o está en estado de apertura. Y al revés, si la presión en el bulbo es menor que la suma de la presión del resorte y la presión de evaporación, obviamente esta válvula estará en estado de cerramiento o en estado de que está cerrando la válvula. Son estos tres estados que tiene la válvula. Como lo pueden ver, esta válvula siempre está abriendo y cerrando, está jugando, dependiendo de estas fuerzas. ¿Qué es lo que podemos ajustar? Obviamente, la presión del resorte cuando hacemos el ajuste directamente en el husillo porque movemos la fuerza o la resistencia del resorte, movemos esta presión del resorte. Y esto, lo que sería la presión del bulbo y la presión de evaporación, bueno, estas son las que van a estar cambiando continuamente, dependiendo la aplicación, dependiendo cómo sea el sobrecalentamiento, cómo sea la presión interna en el evaporador. Este sería el funcionamiento que tiene, bueno, el funcionamiento sobre las fuerzas de cómo abre y cómo cierra la válvula termostática. Esa es la explicación o la teoría. Ahora lo vamos a ver en video también para que quede suficientemente claro. En este video, si pueden ver, es la misma válvula cortada exactamente por la mitad y ahora vamos a ver en este video la operación. Bueno, ahí lo tenemos igualada a la presión y cuando empieza a aumentar la presión en el bulbo, empieza a vencer el resorte y a la presión de evaporación y abre la válvula dejando fluir el refrigerante del condensador hacia el evaporador. Cuando la presión en el bulbo empieza a decrecer y la presión del resorte y la presión de evaporación son mayores, la válvula vuelve a cerrar o vuelve a estar en estado de equilibrio. Esa es la forma en la que trabaja la válvula. Como lo pueden ver, trabaja en conforme a las fuerzas. Cuando ya tenemos seleccionada de manera correcta la válvula en la aplicación, lo que vamos a hacer es estar simplemente ajustando directamente en la válvula el sobrecalentamiento cuando sea necesario y lo demás va a estar trabajando de manera automática por las fuerzas que intervienen dentro de la válvula. Ahora, ¿cómo sabríamos cómo ajustar este sobrecalentamiento? Bueno, Danfoss tiene una aplicación que ustedes pueden bajar sin ningún problema de las diferentes aplicaciones ya sea para para iOS o para Android que es esta que ven aquí TXV Super Heat Toner Ustedes la pueden descargar se las va a abrir de esta manera esta es la la pantalla que les muestra inicialmente y aquí ustedes le van a ir dando la información a la aplicación de su sistema al principio les pregunta la temperatura de set point del cuarto del cuarto de su cuarto frío qué tipo de válvula es aquí le ponen en este ejemplo son dos grados centígrados seleccionan aquí la marca en este caso Danfoss seleccionando la marca de la válvula y cuál válvula tienen seleccionada o puesta en la aplicación como en el ejemplo el tipo de refrigerante les va a preguntar en un segundo punto lo que sería la presión de evaporación convertida a temperatura y lo que sería la temperatura en la salida de la succión el superhit que tienen y obviamente el que está recomendado al momento de darle toda esta información a la aplicación hace el cálculo y te especifica cuántas vueltas tienes que girar el ajustador del superhit en la válvula aquí te está diciendo que 1.7 vueltas en contra de las manecillas del reloj incluso tiene la misma aplicación tiene un reloj que te dice que al momento de ajustar dejes este tiempo que te recomienda la aplicación para que para que el sistema entre en estado estable y vuelvas a hacer la revisión de este superhit en la válvula esto se puede hacer las veces que sea necesario hasta llegar al punto deseado pero todo lo que sería el control del superhit el ajuste en la válvula se puede o lo pueden revisar de esta manera en vez de estar haciendo el cálculo pues digamos a mano hacer revisar qué temperatura tiene sacar el superhit estar haciendo el ajuste hasta que les dé bueno pueden utilizar esta aplicación como les comento es gratis la pueden descargar y aquí les va a ir diciendo exactamente con la información que ustedes obtengan de su sistema les va a ir diciendo en cuántas vueltas tienen que ajustar su válvula bueno esta es la forma de ajustar la válvula ya vimos cómo es la operación interna de la válvula termostática y cómo es también sus partes o la parte interna de la válvula ahora les muestro esta herramienta de selección rápida ustedes van a tener les van a hacer llegar o van a poder pedirle a servicio al cliente de su país dependiendo del país en el que ustedes se localicen por ejemplo México en sac.mexico arroba danfos.com le van a poder pedir esta herramienta de selección que está en esta herramienta de selección es exactamente para cuartos fríos no nada más es para válvulas de expansión termostáticas y electrónicas también van a tener la parte de unidades condensadoras todos los que ocupas para tu cuarto frío lo vas a tener ya directo en esta tabla en esta herramienta de selección rápida pero ahorita les proporciono la parte de las válvulas en la parte de las válvulas de expansión termostática tienen esta parte de la tabla donde ya tienen el modelo de la válvula el modelo de la bobina de la válvula obviamente los códigos para que ustedes puedan pedir sus equipos también bueno esto es de la válvula solenoide que ocupamos tener en una válvula de expansión termostática para cerrar por completo el fluido del refrigerante y también tenemos los modelos las dimensiones y los códigos de la válvula y de sus orificios directamente para que lo puedan seleccionar incluso en esta tercera columna van a tener los modelos del controlador y su código del controlador también para que lo puedan pedir directamente en esta tabla que ven aquí ustedes es para media temperatura con estas condiciones las condiciones en las que está considerado son 35 grados de temperatura ambiente menos 4 grados centígrados de temperatura de evaporación de 2 a 4 grados centígrados de set point de temperatura en el cuarto frío y con el refrigerante 404A si estas variables están consideradas en su sistema perdón si estas variables están consideradas en su sistema ustedes pueden tomar estas válvulas y toda la información que viene en estas tablas para seleccionar tanto la válvula termostática como la válvula serenoide como el controlador electrónico incluso también la parte de unidades condensadoras etcétera etcétera entonces esto es una herramienta muy rápida muy fácil para hacer su selección de válvulas de válvulas hornoides considerando estas estas temperaturas en la parte de media temperatura si esto se altera obviamente tenemos que hacer la selección de las válvulas con cool selector esa sería la opción para sistemas diferentes al que estamos considerando aquí en esta segunda tabla podemos ver en base a los mismos puntos pero en baja temperatura temperatura de 35 grados menos 30 grados de temperatura de evaporación menos 22 de set point en el cuarto y el mismo refrigerante R404A en base a estos parámetros tenemos los modelos y los códigos de las válvulas solenoides los modelos de la válvula termostática y sus códigos también y sus controladores y sus códigos con esto pueden hacer la selección como les comento una selección rápida si está dentro de estos parámetros si su sistema si su aplicación sale de estos parámetros el otro punto lo podemos como les comento es cool selector ahí podemos darle la información directamente de la temperatura que está en su sistema de la temperatura de evaporación de la temperatura de set point y seleccionar la válvula correcta de hecho el sistema la aplicación el cool selector te dice exactamente cuál válvula debería deberías de seleccionar para más información de las válvulas termostáticas les dejo aquí el link para que lo descarguen también y lo puedan revisar este link los lleva directamente a la página de Danfoss donde tenemos toda la familia y toda la gama de las válvulas termostáticas bueno ahora vamos a ver la parte de válvulas de expansión electrónicas les acabé ¿por qué ahora válvulas de expansión electrónica? obviamente este es un beneficio no estamos omitiendo o diciendo que sea mal tener una válvula de expansión termostática de hecho son muy efectivas las válvulas de expansión termostáticas de Danfoss pero si queremos tener un ahorro si queremos tener mejoras en los equipos bueno ahora en válvulas tenemos las válvulas de expansión electrónicas ahora vamos a ver los beneficios de ella y por qué sería interesante que ahora se considere tener este tipo de sistemas en las válvulas de expansión electrónicas perdón tenemos el modelo AKB es una válvula modulante que abre y cierra en milisegundos este es por un control de recalentamiento adaptativo también estamos hablando del sobrecalentamiento pero este ya sería adaptativo si lo recordamos hablamos que en la válvula termostática tenemos es un sobrecalentamiento fijo el que ya se ajustó en el sistema al momento que ustedes hicieron el estudio hicieron el ajuste del sistema de la válvula con su sistema con la medición que hicieron tenemos un sobrecalentamiento fijo en la válvula de expansión electrónica lo tenemos adaptativo o podemos llamarlo automático para que se pueda entender un poco más también hay posibilidad de cambio de orificio en las válvulas es un control simple de dos cables y estas válvulas ofrecen una distribución mejor o más efectiva del refrigerante en el evaporador otro de los beneficios también que tenemos es que una válvula de expansión AKB hace la función de la válvula de expansión y la válvula solenoide que quiere decir que ustedes si instalan una válvula de expansión electrónica no ocuparían no ocupan tener una válvula solenoide antes de la válvula de expansión en cambio si ustedes tienen una válvula de expansión termostática ustedes necesitan tener una válvula solenoide también bueno ahora podemos ver también cómo sería la válvula internamente si tenemos un corte exactamente por la mitad tenemos la entrada de la válvula su salida el orificio en la parte intermedia en la parte interna tenemos el filtro el asiento de la válvula en la parte superior su bobina como lo saben tiene una bobina para controlar por electrónica por pulsos y su conector y su o-ring que tiene la válvula serían las partes de la válvula como les comento ustedes al tener una válvula de expansión electrónica es como si ustedes tuvieran una termostática y una solenoide ahí ya tenemos un primer beneficio donde no tenemos o no requerimos una válvula solenoide más los beneficios extra que vamos a ver que tenemos de ahorro en el evaporador otra o una pregunta que comúnmente se hace es ¿qué pasa? como es electrónica ¿qué pasa si se desenergiza la válvula? bueno las válvulas son normalmente cerradas si deja de haber energía la válvula va a estar cerrada y va a estar completamente cerrada por lo cual es como si tú tuvieras cerrado por una válvula solenoide en este caso la pura válvula de expansión electrónica hace el proceso de las dos válvulas bueno la válvula de expansión AKB es de bueno la capacidad de la válvula es regulada en base a una modulación de ancho de pulso esta modulación ocasiona la varación del flujo de refrigerante a través del evaporador la válvula AKB funciona como lo comentamos en una modulación de ancho de pulso durante 6 segundos ustedes cuando vean una instalación con una AKB van a ver o van a incluso si se acercan a la válvula van a escuchar que la válvula está abriendo y cerrando continuamente esto no es que esté funcionando de manera incorrecta o que esté fallando de hecho es el funcionamiento real de la válvula ustedes van a estar escuchando que está abriendo y que está cerrando continuamente porque su ciclo siempre lo hace en periodos de 6 segundos y como hace el control bueno ahorita lo vamos a ver a detalle más adelante pero el control se va haciendo en ese periodo de 6 segundos el porcentaje de capacidad de refrigerante o capacidad de frío que necesita si es el 50% que es el ejemplo más sencillo de entender bueno durante si son 6 un periodo de 6 segundos tenemos 3 segundos la válvula en estado totalmente abierto y 3 segundos la válvula en estado totalmente cerrado ese sería el funcionamiento de la válvula ustedes van a van a ver aquí donde tienes la válvula tenemos tu evaporador ocupamos necesariamente para hacer el control correcto de la válvula obviamente el controlador que también lo vamos a ver más adelante y una señal en la salida del evaporador de temperatura y una señal de presión con estas dos señales tanto la de temperatura como la de presión el controlador hace el cálculo del sobrecalentamiento y le manda la señal a la válvula para que esté regulando este sobrecalentamiento y siempre sea un sobrecalentamiento adaptativo dependiendo los cambios dentro del sistema de refrigeración la relación entre la apertura y el cierre indica la capacidad o grado de apertura de la válvula como les comento esta válvula no es de una apertura de cantidad o de capacidad no es que si tú tienes 50% la válvula esté abierta a su 50% realmente es que si tú ocupas un 50% de capacidad de flujo la válvula abre durante 3 segundos y cierra durante 3 segundos ahorita vamos a ver de hecho un video donde podemos ver funcionando la válvula entonces en base a esta ideología cuando hay alta demanda de capacidad en la válvula se mantendrá mayor tiempo abierta la válvula si hay baja demanda de capacidad la válvula se mantendrá en mayor tiempo cerrada obviamente quien hace el cálculo de esta capacidad sería el controlador electrónico en base a las señales que ya comentamos la señal de presión y la señal de temperatura y obviamente tomando también referencia ya sea el sensor de inyección de temperatura o su set point si la cámara ya llegó a su set point también genera el corte de refrigeración y manda a cerrar completamente la válvula bueno una vez alcanzado el objetivo se mantendrá cerrada funcionando como solenoide entonces si tu sistema está totalmente satisfecho o ya llega hasta tu set point en la cámara el controlador automáticamente manda a cerrar la válvula a su 0% y detenemos totalmente el flujo del refrigerante bueno en esta gráfica que ustedes pueden ver explicamos o les voy a explicar lo que ya hemos comentado esta válvula trabaja en periodos de 6 segundos ustedes pueden ver aquí tenemos en la gráfica hasta 18 segundos digamos que tenemos 3 periodos de la válvula entonces si analizamos en el primer periodo del 0 a los 6 segundos podemos observar que la válvula estuvo abierta durante aproximadamente 5 segundos y cerrada un segundo que quiere decir que a lo mejor le está pidiendo de capacidad un 80 o un 90% de capacidad de refrigerante el controlador a la válvula por lo cual abre 5 segundos y se mantiene cerrado un segundo en el siguiente periodo del 6 al 12 tenemos abierta la válvula durante aproximadamente 3 segundos y cerrada durante 3 segundos el que como comento es el más fácil de entender tenemos un 50% de capacidad de flujo de refrigerante durante este periodo y si vemos ahora del 12 al 18 aproximadamente estuvo abierta un segundo y cerrada durante 5 segundos lo cual te da un 10 20% de capacidad de refrigeración o de fluido del refrigerante dentro de la válvula este pulso como se llama es un PWM esto esto se maneja en diferentes controles y su nombre es modulación de ancho de pulso es una señal eléctrica cuadrada ustedes lo pueden observar y está expresada por esa fórmula que donde D es el ciclo de trabajo tenemos el tiempo el positivo y el tiempo de la función que esto nos quiere decir que vamos a tener señales parecidas a esta si el controlador le dice la válvula que ya no requiere más flujo de refrigerante va a permanecer cerrada durante los 6 segundos y esto obviamente durante los ciclos que sigan más adelante hasta que el control mande otra señal diferente si tenemos un 25% aproximadamente como pueden ver esta gráfica un 50% el que ya comentamos durante 3 y 3 segundos un 75% y si se requiere un 100% del flujo del refrigerante de la capacidad de refrigeración vamos a tener durante todo el tiempo durante los 6 segundos la válvula totalmente abierta esto no quiere decir que esta señal solo pueda ser de 0 de 25 de 50 de 75 de hecho el porcentaje puede ser cualquiera del 0 al 100 le puede estar pidiendo un 33% un 47 un 82% el controlador de la válvula entonces la válvula sabrá exactamente cuántos milisegundos dentro de ese periodo de 6 segundos tiene que estar abierta y cuántos milisegundos dentro de ese periodo de 6 segundos tiene que estar cerrada para entregar esa capacidad de refrigeración bueno esta es la parte también interna de la válvula obviamente lo que expresa aquí es que cuando se alimenta la válvula dentro en la bobina interna de la válvula genera un campo magnético el cual hace que abra la válvula o si se se quita este campo magnético vuelva a cerrar la válvula sería de esta manera pero vamos a verlo en este video para que quede totalmente claro en este video ustedes van a poder ver cuando el controlador le pide a la válvula un 33% de capacidad después va a cambiar y le va a pedir un 50% de capacidad y al final le va a pedir un 67% de capacidad que quede la válvula y le va a pedir la válvula y le va a pedir a ver un segundo listo ahora si ya está corriendo ok perdón como pueden ver ahí le está pidiendo el 33% hace el cálculo y tenemos durante dos segundos abierto la válvula durante cuatro segundos cerrada ahora el 50% y ahora el 67% bueno creo que con eso queda suficientemente claro cuál es el funcionamiento de la válvula y cómo va entregando las diferentes cantidades de capacidad de refrigeración al sistema obviamente la válvula de expansión AKB son los ejemplos de aplicaciones totalmente recomendada para lo que son cámaras de refrigeración que es el tema del día de hoy también la van a poder encontrar en máquinas de hielo en vitrinas y en region realmente esta es la evolución de una válvula de expansión termostática ¿qué tenemos además de los beneficios que ya comentamos con la válvula de expansión electrónica? bueno en ahorros de energía directamente de energía vamos a tener solo por cambiar de una válvula de expansión termostática a una electrónica vamos a tener de un 8 a un 12% lo cual eso es bastante bueno sobre todo en estas épocas tener cualquier ahorro de energía es bastante interesante vas a optimizar el uso de tu evaporador también vamos a ver ahorita lo que es la eficiencia en el evaporador y vas a obtener la máxima máximo ahorro de energía en tu sistema al menos en la parte de la válvula y el evaporador otro efecto que también es de beneficio dentro de la válvula es que genera una mejor distribución del refrigerante como ustedes ya lo saben y ya lo comentamos el efecto de que esté abriendo y cerrando está generando una pulsación del refrigerante lo cual hace que esta pulsación genera una turbulencia dentro del líquido dentro de la tubería y esta turbulencia genera que haya mayor contacto del refrigerante con la tubería lo cual también genera que haya mejor transferencia de calor y tenemos hasta un 3% de mayor transferencia de calor lo cual usas mejor también con tu evaporador entonces simplemente también por tener esta pulsación que ya comentamos de cada 6 segundos de abrir y cerrar continuamente genera la turbulencia dentro de la tubería con el refrigerante y esto también te genera una mejor transferencia de calor también tenemos un mejor abatimiento de la temperatura ya que el controlador le avisa en vez de las señales de control le avisa la válvula si estamos en un arranque del sistema y requiere todo el 100% de refrigeración bueno manda la válvula al 100% y lo que sería el pull down del sistema puede ser mucho más rápido y mucho más efectivo aquí aquí vemos tres diferentes gráficas de los pull down de los sistemas donde no importa si el sistema es de mayor temperatura la válvula se va controlando se va ajustando para entregar del 100% a lo mejor hasta un 70% cuando llega ya al cut out del sistema o sea esto es totalmente lineal para tener mejor abatimiento de la temperatura en cualquier sea el sistema bueno y tenemos el mínimo sobrecalentamiento estable que es algo que se genera con la válvula electrónica y con nuestro controlador AKCC55 que en pocas palabras o en resumen que significa que el controlador como ya lo comentamos va a estar buscando siempre el mínimo sobrecalentamiento estable o el sobrecalentamiento mínimo con el que puede trabajar el sistema ustedes ya no tienen que estar ajustando la válvula directamente y esto está siendo efectivo en automático durante todo el tiempo del sistema si algo si algo del sistema cambia si la capacidad de refrigeración que requiere el sistema cambia por ejemplo aquí a un 10% bueno el superhit y el MSS se modifican y sigue a la curva si la petición de refrigeración aumenta a un 40% también se modifica la apertura y la capacidad de la válvula en base al controlador y si requiere un 100% se vuelve a modificar esto continuamente a como cambia el sistema cambia el mínimo sobrecalentamiento estable en la válvula para siempre seguir con el mejor sobrecalentamiento posible y no tener desperdicios de energía si tenemos un mal sobrecalentamiento bueno un sobrecalentamiento alto tenemos que tener un sobrecalentamiento porque es un es un mal necesario pero si tenemos un sobrecalentamiento alto esto se va a ver afectado en mayor temperatura del refrigerante a la que va a llegar al compresor y si hay mayor temperatura en el compresor va a haber un mayor gasto de energía también aquí vemos de otra manera también lo que es el mínimo sobrecalentamiento estable donde esta tubería nos ejemplifica lo que sería el evaporador donde tenemos este lo que sería líquido y vapor dentro del sistema donde empieza a evaporarse el sistema y en el momento en que existe el último punto de líquido la última gota de líquido y ya tenemos solo vapor bueno ese es el punto que siempre va a estar buscando llegar o localizar entre el controlador y la válvula de expansión electrónica obviamente cada evaporador es diferente cada evaporador tiene su curva de mínimo sobrecalentamiento estable pero esto se ve ajustado por el controlador y la válvula en base a las señales de la presión y de la temperatura a la salida del evaporador por lo cual es requerido esas señales hacia el controlador para hacer este ajuste en el control adaptativo del recalentamiento como la curva se va ajustando del MSS dentro del evaporador también lo va siguiendo tanto puede ser haya mayor carga o menor carga también puede ser efecto por ejemplo si tenemos un ventilador roto o que se haya bloqueado por hielo si tenemos en este ejemplo tenemos dos ventiladores en el evaporador digamos que deja un ventilador de funcionar esto en una proporción así directa significaría que tuviéramos el 50% menos de la capacidad de ese evaporador bueno aunque esto sucediera como tenemos la señal de presión y de la temperatura a la salida del evaporador esta curva bueno este sobrecalentamiento se va a volver a ajustar a nuestro por llamarle así nuevo evaporador porque ya no tenemos el 100% de la capacidad de ese evaporador original entonces estos controles adaptativos son bastante buenos para todo lo que es ahorro de energía e incluso algunas fallas como como en este tipo platicamos también tenemos la posibilidad de tener un control modulante de la temperatura si ustedes pueden ver en la gráfica tenemos lo que sería un termostato tradicional y en esta parte un termostato modulante la diferencia de la variación de la temperatura es es muy notoria aquí tenemos variaciones desde 4.5 grados hasta 7 grados y en esta aquí en la variación cuando obviamente el setpoint son 5.5 grados la variación es mínima a lo mejor puede llegar a ser de de punto 1 grado punto 2 grados y ustedes pueden ver aquí en la siguiente gráfica como va siguiendo la gráfica de tal manera que usando la mitad del diferencial de tu setpoint empieza a ajustar la gráfica para tener menor variación en vez de hacer un corte hasta 4.5 subir hasta 7 grados y volver a arrancar con su curing y su cur out a 7 y a 4.5 tenemos este control modulante que se va ajustando por la mitad del diferencial del setpoint tratando de lograr hacer este tipo de gráfica esto hace que tengamos menor variación de temperatura tenemos menor ciclaje en los compresores y tenemos por ende mejor calidad de los alimentos tenemos una mejor temperatura en tu cámara en tu cuarto frío y tenemos mejor cuidado de tus alimentos dentro de este cuarto frío bueno ya vimos todos los beneficios que te entrega hacer este cambio de una válvula electrónica en vez de una válvula termostática y ahora vamos a ver el controlador que requiere o que se requiere para la válvula AKB la válvula electrónica de Danfoss sería el control AKCC55 son los diferentes modelos del AKCC55 que ustedes pueden ver tenemos estos modelos tenemos el C55 compacto single coil o de una de una bobina y el multicoil ¿cuáles son las diferencias? en el compacto podemos manejar ya sea una válvula termostática o una válvula AKB una válvula electrónica en el single coil solo una válvula electrónica y en el multicoil podemos tener hasta tres válvulas electrónicas con un solo controlador tenemos sus diferencias en entradas y salidas en el compacto podemos tener hasta un display remoto si ustedes pueden ver el compacto el single coil y el multicoil son controladores ciegos que tú le agregas el display externo para tener el control de él pero también tenemos una versión que es el single coil UI que trae incluido su display en la parte frontal estos controladores tienen comunicación modbus por estándar y tenemos la opción en los single coil y en el multicoil de longworks esto es para que tengan la referencia de los modelos que existen del controlador y ahorita más adelante vamos a ver en la tabla cuál es el modelo de controlador del 5-5 recomendado para cuartos fríos como lo comentamos este controlador AKC55 que no tiene pantalla se le agrega un display directamente con un cable RJ12 y tenemos tres diferentes displays tenemos la versión de teclado con su botonería del lado derecho con esta botonería puedes navegar dentro de todos los parámetros del controlador y ajustarlos obviamente ver el setpoint ver la temperatura puede ser todo el ajuste con estos cuatro botones de su lado derecho tenemos la versión que es solo display o sea solo te muestra la temperatura y tenemos la versión bluetooth la cual es la mayor recomendada esta versión bluetooth lo que te entrega es que tú al momento de conectar este display al controlador podemos acceder con la aplicación que es AKCC55 connect esta también la pueden descargar directamente del app store en android la pueden descargar sin problemas es gratis también abrimos la aplicación en tu display remoto oprimimos el botón de bluetooth durante tres segundos abrimos la aplicación buscamos el controlador te va a encontrar el controlador que está mandando la señal y podemos accesar a todos los parámetros internos de hecho ahorita vamos a ver fotos reales de este proceso este es el controlador aquí conectas con tu cable RJ12 el display este modelo tiene para hasta dos displays tenemos conectado el display con bluetooth este es el botón que tenemos que oprimir durante tres segundos cuando pasan los tres segundos empieza parpadear el símbolo de bluetooth y les dice la dirección que tiene asignada el controlador en ese momento como lo comentamos abrimos la aplicación damos buscar o conectar al controlador les aparece todos los controles que están mandando señal en este caso aquí aparece el controlador y entrando a él podemos ya accesar a toda la información este es un proceso bastante rápido no tardas ni 10 segundos en ya tener todo el acceso al controlador puedes ver las temperaturas puedes ver el gráfico puedes ver las alarmas activas en el controlador puedes controlar el interruptor del controlador o sea puedes apagar o detener el controlador puedes ver sus entradas analógicas digitales puedes maniobrar las salidas digitales de manera manual también si si requieres revisar tu sistema puedes hacerlo tienes un menú para entrar a todos los parámetros del controlador y tanto ajustarlos como modificarlos bueno de esta manera también en su herramienta de selección rápida que ya comentamos también tenemos la parte de válvulas de expansión electrónicas sería esta parte de aquí ustedes tienen válvula de expansión electrónica tienen el modelo de la válvula y modelo de la bobina su código de válvula y su código de bobina sus diferentes válvulas tienes el controlador electrónico el modelo en este caso solo está un modelo que es el modelo compact acá y su código tenemos el display bluetooth para que puedan accesar mediante la aplicación lo cual ya acabamos de ver y también tenemos su código tenemos los diferentes cables RJ12 ya sea de 3 metros o de 6 metros con su código también como lo comentamos para hacer el sistema con válvula electrónica requerimos un sensor de temperatura tenemos su modelo y su código y su transmisor de presión que también requerimos su modelo y su código esta selección está hecha también para media temperatura y con los siguientes parámetros también son 35 grados centígrados de ambiente menos 4 de evaporación de 2 a 4 de set point con R404A esto sería lo que es media temperatura y tenemos la parte de baja temperatura digo si ahorita no le alcanzan a ver los modelos bueno también está la presentación para que la descarguen está en el slide y como les comento esta herramienta de selección rápida completa se las van a hacer llegar o la pueden pedir a servicio al cliente para que se las hagan llegar y teniendo en cuenta estos puntos estos parámetros ustedes tienen una selección rápida directamente de los modelos y hasta con los códigos para que hagan el pedido bueno esta es la parte de baja temperatura también 35 grados menos 30 de evaporación menos 22 y también R404A su modelo de controlador display cable sensor de temperatura y transmisor de presión bueno y por último como se los comenté también a mediados la otra opción que tienen para seleccionar válvulas ya sea termostática o electrónica es la otra aplicación de Danfoss que se llama CoolSelector 2 esta es la aplicación de Danfoss aquí ustedes van a entregarle al sistema los diferentes datos que te va pidiendo que serían estos para realizar la selección de la válvula la capacidad de refrigeración la presión de evaporador el superhit la presión de condensación el subenfriamiento y si existe una caída de presión en el distribuidor ustedes entregándole esta información de su sistema a la aplicación CoolSelector les va a indicar qué modelo de válvula electrónica o de válvulas termostáticas dependiendo de lo que estén buscando cuál es el modelo correcto y su código para que puedan seleccionarlo esto es totalmente aplicable para cualquier sistema simplemente ustedes tienen que tomar la medición de su sistema entrar a la aplicación y ahora sí que introducir esta información para que les diga cuál válvula tienen que seleccionar bueno en este punto vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna duda nada más permítame un segundo bueno bueno por aquí me preguntan en caso de querer cambiar una termostática a una electrónica también se tiene que comprar el controlador esto es correcto ya que como lo vimos el controlador para una válvula de expansión electrónica es diferente de hecho de la válvula a KB que fue la válvula electrónica que vimos es el controlador AKC55 y para el control en válvulas termostáticas ocupas en este caso el RC es un controlador simple donde está controlando lo que sería la válvula celenoide para el corte de la refrigeración entonces esto sí es necesario cambiar el controlador bueno ahí preguntan cómo obtener la herramienta de selección que ya platicamos bueno ya lo estuve comentando se las van a hacer llegar o la pueden pedir al bueno al menos al si es en México al correo que ven en pantalla o ahorita más adelante también van a ver los diferentes correos de servicio al cliente de los diferentes países de Latinoamérica vamos a ver otra otra pregunta hay un display como el bluetooth para hacer modificación vía remota modificada vía remota hay tres display hay un display como se los comenté con teclado para hacer directamente en el controlador todo el cambio en sus parámetros o modificaciones del controlador o ver sus temperaturas está el display que solo te muestra la información pero no tienes acceso a modificar y el y el display donde ves temperaturas pero que es bluetooth que te da acceso a entrar a la aplicación que ya vimos de celular y realizar estas modificaciones tenemos estas tres opciones en qué condición tiene que registrar el controlador para enviar un 50 o un 100% etcétera bueno como se los comenté ese porcentaje lo controla la redundancia del controlador en base al sobrecalentamiento que hay a la salida del evaporador como tenemos la presión tenemos una señal de presión en el transductor de presión tenemos una señal de temperatura entonces hace el cálculo de esta posible diferencia analiza cuánto es el sobrecalentamiento y manda la señal de ajuste de sobrecalentamiento a la válvula con referencia a una capacidad si requiere que sea menos o por ejemplo también hace el control si ya va a llegar al set point reduce la capacidad de refrigeración a lo mejor le manda un 30% a la válvula que abra bueno la válvula hace el cálculo dependiendo bueno recibe la señal del controlador que hizo el cálculo y si le está pidiendo un 30% va a abrir la cantidad de segundos necesaria y va a cerrar la cantidad de segundos necesaria en el ciclo de 6 segundos para entregar la capacidad necesaria como les comento el más fácil es el 50% si te pide el 50% de capacidad de refrigeración o sea que el controlador sabe que ocupa un 50% de toda la capacidad del sistema de refrigeración entregarlo pues le manda esa señal a la válvula y abre durante 3 segundos y cierra durante 3 segundos ¿cuál es la señal que le manda el controlador a la válvula? si es voltaje o miliamperes es una señal de control es un PWM es una señal digital no es no es en voltaje sino al ser una señal digital por llamarle de unos y ceros la válvula recibe esta señal cuadrada que le especifica cuánto tiempo tiene que estar abierta y cuánto tiempo tiene que estar cerrada bueno por aquí volvieron a preguntar lo mismo también si en el cambio de termostática electrónica hay que cambiar el controlador como se los comento esto es correcto porque el controlador de una válvula electrónica es el controlador bueno de la AKB es el AKCC55 bueno por ahí preguntan que si en Bolivia tenemos algún representante ahorita como les comento al final ya estamos por terminar van a aparecer los demás correos de servicio del cliente de los diferentes países de Latinoamérica para que ustedes hagan la petición ustedes pueden mandar ahí su correo ya sea su proyecto nuevo o que están buscando algún producto y si tienen directamente el correo del país lo pueden mandar ahí sino a cualquiera de los que van a ver en pantalla para que se redirijan con ustedes el ajuste de la válvula electrónica es modificable en el controlador electrónico bueno no entiendo muy bien la pregunta pero en el controlador electrónico tú puedes hacer el ajuste de la válvula de manera manual si se puede hacer cuando estás haciendo el arranque de un sistema sobre todo para revisar que todo está bien que todo está de manera correcta pero obviamente cuando ya dejamos trabajando el controlador ir a la válvula o al sistema en general el controlador ya está trabajando de manera automática buscando siempre el sobrecalentamiento correcto y mandándole la señal a la válvula del sobrecalentamiento y la capacidad de refrigeración que necesita y la válvula responde en base a esa señal lo que tiene que estar abriendo y cerrando